Todo lo relacionado al uso, o mal uso, mejor dicho, de la pirotecnia, solo dos casos que fueron por accidentes con corchos y otro caso aislado por agresión o peleas relacionadas al consumo de alcohol también, ¿no? Pero principalmente pirotecnia. Al actuar nosotros en un medio de alta complejidad donde ya vemos el resultado final de la pirotecnia, en donde hay lesiones en un órgano tan fundamental y tan noble como la visión, esas lesiones, nosotros siempre decimos que son lesiones graves, pueden ser más o menos graves, pero al estar comprometida la función visual siempre hablamos de lesiones graves o potencialmente graves. Entonces el tema es simplemente aconsejar de no usar la pirotecnia. Sabemos que hay una cuestión cultural, una cuestión de la manera de festejar de la gente, ojalá que eso se vaya modificando con el tiempo. Y si llegado el caso, están con el tema de la pirotecnia, hacerla bajo supervisión. De un adulto, estar bien alejado, leer bien las instrucciones, el manual. En realidad no me gusta mucho decir eso, sino el mensaje es decir no la usen. Pero bueno, entendiendo la situación sociocultural, que es difícil de cambiarla de la noche a la mañana, por lo menos darles algún consejo como para prevenir. Lo que veo también es otra cosa es que a veces están como espectadores. O sea que hay gente que como la tienen, están simplemente observando, están aproximándose al manejo de la pirotecnia y recibieron un disparo de una de las, que hacen como dos tiros. Eso es lo que estamos. O sea que por eso también hay que pensar en los allegados, en los familiares. Si se puede lavar la herida, si tiene algún elemento sucio, lavar y cubrir. Lavar con agua corriente, hacer un buen lavado, cubrir con una gasa estéril y acudir a un centro de atención médica. Que puede ser un centro que tengan cerca, un médico que evalúe. Muchas veces sirve como para tener una primera revisación y si se considera necesario, se deriva otro de mayor complejidad. Pero es simplemente concurrir para una revisación. No intentar remedios caseros, por ejemplo aplicar aceites o dentífricos o lo que fuera. Tratar de hacer, no agregar más daño de lo que ya ocurrió.